¿Cómo planteas el partido de mañana? Por ahí volver a una línea de cuatro. Córdoba no lo vimos hoy, creo que sale antes, ¿se podría perder el partido? ¿Cómo ves el partido de mañana? Estamos viendo, es la única duda que tenemos, trae una molestia desde el partido pasado, que recibe muchos golpes, muchos golpes y no le hacen justicia. Entonces, vamos a ver, se fue a hacer un estudio, todos esperamos que sea el puro golpe, pero también si está muy adolorido, probablemente no inicie. Vamos a esperar a ver qué determina el estudio y cómo se siente mañana. Vamos a esperarlo hasta mañana y si no, bueno, pues tenemos un plan B. Si el estudio no te permite utilizarlo mañana, ¿te indicaría también la posibilidad de prestarlo? Si el estudio dice que tiene una pequeñita lesión o que está muy fuerte el edema del golpe, seguramente, porque si no juega con nosotros, difícilmente pueda llegar a media semana. Si estuviera, estamos hablando que es una semana, a lo mejor sí, con cinco o seis días de descanso. Pero vamos a ver, tampoco me puedo adelantar a eso, o sea, ojalá y pueda, ojalá y nada más sea la molestia. Si amanece un poco dolorido mañana, me dice, pues no estoy para iniciar, pero voy a la banca, pues también tendrá la posibilidad de ir a selección. Entonces, vamos a esperar, no nos adelantemos. Ya les chingó tres preguntas este caso. ¿Cómo estás Miguel, Vladimir, de TUDN? Bueno, va encaminado también al tema de selección. ¿Qué opinas de tus dos seleccionados para México, como Angulo, como Córdoba? Y si consideras que de pronto tienes plantel como para dar más jugadores a selección. Pues me parece que bien, bien, pues son constantes, son dos chicos constantes. Creo que al que no se le ha hecho justicia en el fútbol actualmente, y lo que jugó el torneo pasado y lo que está jugando este torneo, es a Reyes. Me parece que faltando ahí de repente gente y haciendo necesidad de gentes, creo que el flaco lo está haciendo bien. Vigón es muy difícil, la verdad, sinceramente es muy difícil. Dio Reyes porque Reyes ya estuvo en selección, ya tuvo procesos, ya tuvo mundiales. Vigón, si no lo llamó en las posibilidades anteriores, ya cerca del mundial va a ser muy difícil. Eso es algo que yo digo es toquetear jugadores, nada más por toquetear, por otros partidos, que nuestro compañero Tuca decía que eran los moleros. Estos sí son los partidos que realmente para mí no sirven, porque el 80 por ciento de los que vayan a esta convocatoria no creo que estén dentro del mundial. Y más que aún hicieron 26 jugadores ahora para este mundial. Entonces, no sé si sea bueno estar toqueteando jugadores por toquetear, porque se habla de verlos para el siguiente proceso, no sabemos si este sea el mismo técnico del siguiente proceso. Entonces, por eso digo que esto es para mí. El rival, el sinodal es muy bueno, no puedo decir que es malo, es muy bueno, pero reitero, no es un partido que va a preparar la selección al mundial. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, Óscar Gallardo de ESPN. Miguel, me gustaría preguntarte por Jordi Caicedo, cómo lo has visto en los entrenamientos, ya pasó los 130 minutos, un gol y una expulsión, pero de pronto desde este lado, Miguel, parece que el futbolista no se ha terminado por adaptar, pero ¿cómo lo ves tú, Miguel? Va bien, va bien. Recuerden que el fútbol mexicano es difícil, o sea, no es fácil adaptarse llegando. Está en un club muy competitivo donde hay gente de gran nivel y en la posición que él juega están los últimos dos goleadores de los torneos pasados. Entonces, no es tan fácil de repente decir bien y ya, queremos que esté listo al 100%. El tipo tiene una gran voluntad, desafortunadamente la mayoría de los partidos que ha entrado ha sido con hombres menos, el otro día entró muy voluntarioso, llegó y aportó, entró a pelear todas las pelotas al área, ya preocupa más a otro central, no nada más a André. Entonces, nos ha funcionado bien, pero obvio que tiene que ir adaptándose a todas las circunstancias. La expulsión es por adaptarse al juego del fútbol mexicano, donde viene de un fútbol en Europa que esas entradas simplemente no pasaba nada, sigue el juego y se acabó acá, se lo dije, son de roja. Entonces, hay que adaptarse a muchas cosas, pero va muy bien. De repente los extranjeros que vienen a México, hay unos que se adaptan muy rápido y otros que les cuesta un poquito más. O hay otros que están en una competencia muy intensa y muy alta, pues que también no es tan fácil que entren. Miguel, buenos días. René Fernández, de Televisa, Monterrey. Preguntarte, Miguel, ayer en Argentina surge una versión de una renovación de Nahuel Guzmán con el equipo de Tigres hasta el 2024. ¿Tú como técnico del plantel sabes algo de esto al respecto? ¿Te ha comentado algo la directiva? No, no, pero creo que si es así, se lo merece. Es el mejor portero de la liga en este momento, en números. Está empatado ahí con un par de porteros, ganando, como lo dijimos, un par de títulos. Se convierte en el arquero más ganador de toda la historia del fútbol mexicano. Entonces, pues ni modo que no se lo merezca. Además, cada partido pone su granote de arena. Últimas dos preguntas. Gracias, Miguel. Buenos días. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte, Miguel, si te merece una opinión la situación de Andrés Guardado, que se dice que ya después de la Copa del Mundo, después de Qatar, se despide de la selección mexicana. Bueno, tampoco es tan, digamos, tiene treinta y tantos años. Andrés ha funcionado muy bien, ha sido un tipo muy profesional. Pues a él está consciente, muy consciente, que si no llega a este Mundial, o llega a este Mundial, pues el siguiente es imposible. O sea, con cuarenta años o treinta y ocho años, es imposible para él. Creo que enaltecer su carrera, todo lo bien que lo ha hecho, es un tipo extraordinario, un tipo líder, todo entrega, todo corazón, buen compañero, buena persona. Entonces, creo que todos los adjetivos buenos que por lo menos yo encontré en Andrés fueron extraordinarios. Entonces, desearle lo mejor, lo más importante es eso, saberse retirar cuando te tienes que retirar, o sea, no cuando te retiran. Y si está en un momento álgido de su carrera y es el momento de decir adiós, qué bueno, que él lo está tomando en cuenta. Última pregunta. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Vamos a preguntarte tu opinión sobre Necaxa, de qué es lo que más te ocupa del rival en turno y si nos pudieras decir con qué onda se lo vas a encarar. Lo mismo que les dije el partido pasado, cuando los partidos, los rivales vienen de ser goleados o vienen de un partido desastroso o malo, que no lo había tenido Necaxa, la verdad, Necaxa venía haciendo bien las cosas, no le sale nada bien contra Chivas el partido y termina goleado, pues al siguiente partido se mete. Vemos el partido con Pumas, Dineno ahí afuera del área de ellos, barriéndose para taparle un disparo a André, Diogo haciendo faltas afuerita del área, o sea, entregados, entregados para conseguir reconfortar lo que venían haciendo mal o la actitud que no habían tenido, seguramente encontraremos Necaxa también muy concentrado, más dispuesto, pero nosotros tenemos obligaciones y si queremos estar en los primeros lugares de la tabla, en local, tenemos que ser contundentes y ganar. El 11, como les digo, la única duda es Córdoba, si no está Córdoba, entre la Vigón, está André, está Guido, está Rafa, está Quiñones, está el flaco, Igor, Nahuel, Angulo y… ¿Y quién me falta? No, ya están todos… No, no lo habían dicho. Aquí no, dije. ¿Alguien más me falta? Es para que la acomoden, aquí el señor, la acomode como él quiera. ¿Por qué la línea de cuatro está Guido en la cancha? ¿Al medio de dónde? ¿Ah, sí? Muy bien, ¿algo más? Gracias. Gracias.